Bien gente estamos nuevamente con el GTA, vamos a que no puede pasar ahora. Vamos a ver si puedo hacer esta carrera, si no puedo, bueno ya vamos a ver qué hago. ¿Tanto? ¡Wow! ¡Oh! ¡Es mucho tiempo! Disculpen la música de fondo, pero bueno es lo que hay, es lo que bueno no se puede quitar, así se puede, pero quitaría otras cosas digamos. ¡Opa! Por ahora es fácil. ¡Era para el otro lado! ¡Round turn! ¡Ah! ¡Claro! ¡Claro, claro! Marcado cerrado, pero... ¡Ahí está! Se me va un poco la mierda, ¿eh? Y menos mal que no hay nadie, porque si no sería otra cosa. ¡Ah! Se me va mucho. ¿Era para el otro lado? ¡No! ¡Bien! Y es que como vi la curva cerrada ahí, pensé que era ahí. Y bueno, tenía que pasar en algún momento. ¿La agarrarás? Sí, bien. Me cuesta manejarla, como que la tierra se me va un poco. Gira para atrás. Creo. Ah, sí, ahí está. Ah, pasable la música, ¿eh? No está tan mal. Justo dije que la música está copada y sale con un tema random. Como mexicano o algo así. Ah, ahí cambió. Cerrado. Easy. Por ahora bien, pero... Estoy solo, es obvio que va a estar todo bien. Eso está bueno, esa música, ¿eh? Bien, menos mal que me di cuenta. A tiempo. What the fuck? Bien, sí. Si estoy en lo correcto... Freno. Sí, bien. Suponía que podía ser así. Pero hay algunos juegos que... Tenés que meterte en ese tipo de lugares y... Te lo reparan igual aunque no te quedes quieto. Mucha velocidad, pero... En algún momento me pude chocar contra algo. Esta es cerrada, pero no tanto. Bien, esta vez me di cuenta. Tengo que mirar el minimapa en todo caso. No constantemente, pero tengo que andar mirándolo de vez en cuando para guiarme viendo dónde está el punto, digamos. Porque si no me voy a dar la mierda. Paso de largo. La música está buena, ¿eh? Hay algunas que no me gustan, pero pocas. Coincido con la mayoría que la radio GTA está buena. No, eso estaba pasable, pero... Ay. Pensé que era para el otro lado, pero bueno. Bien. No, no lo agarró. Ah, claro. Estaba cerrado, claro. Ahí choca antes. Y ahora para donde... Ah, ya está. Bien. Está... Mal hecho esto, o... O yo estoy jugando mal, digamos. Me parece que es lo más segundo. Recuerda que soy nuevo en el juego, así que por eso. Y eso que el juego es bastante viejo. Está por salir el 6, yo estoy jugando el 5. Recién. Bueno, vamos a dejar un cachito ahí. Ahí está. Me llamaron por eso. Listo. Estamos. Era una pavada, pero bueno. Es el teléfono. Ok. No me sé mucho los controles todavía. O sea, el... ¿Qué abre qué cosa? ¿Con qué... ¿Con qué hago el turbo? Tampoco. Me parece que este... Este auto no tiene turbo. Me parece. No sé. Ok, estamos en las actividades. Porque... ¿Estoy solo o no tiene sentido? Solamente haría practicar un poquito, nada más. Ya mucho. ¿Selimos? Bien, perfecto. Está buena la música esa, ¿eh? Ahí, le cierro. Ok. Ouch. Oh, 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 oh. Problemas, problemas, problemas. Houston, we have a problem. Ay, escopote. Chocalo, 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 chocalo. Jajaja, idiota. Ey, 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 ey. ¿Qué no se había... ¿Qué no le había chocado a lo... Ah, ¿qué demonios? ¿Las motos voladoras tienen esto? ¿Las motos voladoras tienen esto? ¿Las motos voladoras tienen esto? Me había encontrado con unos cuantos acá, ¿eh? Esa está buena esa música, ¿eh? Parece buena, no sé. What? What the fuck? ¿Me estás siguiendo? Ah. Hijo de tu madre. Sí, en el mundo de GTA son todos así. Dios. No, no, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Mete acá, mete acá, mete acá. No avanza nada. Voy a tener que salir. Y encima está la policía también. Genial. Opa, acá estás. Ok, vení para acá. Vení para acá, vení para acá. Toma. Tragaste esa motos voladoras. Ah, no la puedo agarrar, ¿no? Imagino. Ahí se lo puedo pegar con el otro. Me tengo que sacar un poco, porque si no... Ah, maldición. Sabía que me iban a pegar ahí, pero bueno, quería intentarlo, a ver si podría llegar, pero bueno. ¿Qué me dejó adentro de un arbusto? ¡Qué raro! ¿Me habrá dejado cerca el otro o qué? Ah, sí, que acá se puede chatear, pero... Es raro, en otros gameplays nunca había visto que chateaba. Como en Borderlands, por ejemplo, que pones el chat y hablas, obviamente, en PC. No sé cómo será en Play 4. ¿Si se puede chatear? Sí, imagino que sí, porque se ha teclado la consola. Micrófono también, ¿no? Imagino, creo que sí. A ver si veo alguno por acá. ¡Ay! Lo vi... Lo vi tarde. Lo vi muy tarde. No me di cuenta. Estaba delante de mí y cuando me di cuenta ya, boom, ya estaba muerto en el suelo ya. Debería comprarme el casco y ese tipo de cosas. Y ahora por qué me dejó en otro lado. A ver este. ¿Dónde está? ¿En el arbusto o atrás? Atrás. ¿Cómo es que no se murió? La música allá de fondo se escucha un montón. Bien. Primer carrera. Bueno, no es la primera. Yo ya jugué en este juego, pero... No sé cómo perdí los videos. Estamos con tres. No, en realidad son dos, pero bueno. ¿En serio? No, no. No, eso tenés... No, eso dejás pasar, ¿no? De acá no me voy, eh. ¿Te vas vos o me voy yo? No sé. Ah, te cagaste, ¿eh? Está buena música contra esta, ¿eh? Hay mejores, obviamente, pero... ¿Qué demonios le pasó a eso? Ojo con las piedras de acá que... Se te va la mierda. Bueno, no llegué de pedos. De chocar, chocé igual. La música me hace acordar del Shime, en parte. El War Shime. Creo que iba cuando... Creo que era cuando iba en el... Tipo Jet o algo así. En el 1. Tiene una música más o menos así. Segundo. ¿Dónde está el primero? Creo que lo veo. Creo. Ay, aceleré demasiado. Bien, ojo con la... Ahí está el primero. Me imagino que es ese. Ojo, frena, frena, frena. Bien, no es muy larga, pero... Es complicada, en parte. O sea... Si llegas a pisar una piedra de... Mal, te vas a la mierda. Tengo que tener mucho cuidado. Primero, perfecto. Por si me di cuenta que iba primero. Esto es solamente de prueba. Vamos a ver si... Whisky River, mirá vos, la canción. Una de las canciones me gusta. La tengo por ahí, me parece. La escucho casi siempre. Esto va a tener copyright, pero bueno, no importa. Me está sonando en la panza. No la escuchan, pero yo la siento. Eso sonó raro. ¿Qué? ¿De dónde salió ese? Se me va la mierda ahí en esa parte. Al menos voy primero, eso es lo importante. Creo que... No sé si las demás carreras las gané o... Creo que no. En los videos que yo perdí, pero... Al menos quizás esta la voy a ganar, creo. Saltito, bien. 3 de 4. Creo que no hicieron esta carrera tipo troll o algo así. Que te aparezca algo abajo y que te haga chocar. O algo así. Frené demasiado. Igual me imagino que están lejos. Whisky River, te... No lo puedo manejar bien. No sé con qué botón es que puedo manejar el auto en el aire. O acomodarlo, mejor dicho. ¿Acomodarlo o manejarlo? Es lo mismo, ¿no? Se puede decir las dos cosas. Lo estoy manejando bien o mal para acomodarlo. Sí, está bien dicho. La música de fondo. Otra vez acá. Bien, podría agregar un compresor, pero... Me cae que no me gusta andar comprimiendo todo cada rato. Es un poco pesado. Hay mucha gente que está acostumbrada a eso, pero yo no. De momento no. Quizás lo empiezo a usar, no sé. Admitido, tengo que aplicarle el filtro porque si no se escucha mucha música de fondo. Y si no el eco del juego, digamos. Porque él le pone todo lo que hable al juego allá. En su... Pieza. Iba a decir monitor, no sé por qué. Esa montañita... Si vas con mucha velocidad te da la mierda, ¿eh? Bien, mucho mejor, mucho mejor. Pero aún no sé con qué botón es que para estabilizarlo, digamos. Ah, pensé que me había ido la mierda, pero... No, por suerte no. Bueno, imagino que esta la gano, parece, ¿eh? Por como vamos, parece que la gano. Siempre se me olvida de frenar ahí. Frenada, 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 frenada. Bien. Última, ¿no? Sí, bien. La primera que gano. No sé si la otra carrera, como dije, que son los videos que había hecho que perdí. No sé si gané alguna carrera. Creo que no. Hablé hecho como unas... Siete u ocho y perdí todas. Creo que gané una sola nada más, me parece. Igual se entiende. Sí, en lo nuevo, obviamente. Siempre lo voy a perder. Ok, esto no es nada, ¿no? Estoy llegando botones, configuración y todo, a ver qué onda. ¿Este se cayó del auto? No apareció a mí. ¿Llegará? ¿Qué quiso hacer ahí? Le pifió. No creo que llegue. No, no llegue a Napalos. O por ahí sí, no sé. No, no. No, no, no. Llega porque falta una vuelta, me parece. Creo que le faltaba una vuelta. No llegaba. Ni soñando llegaba. Bien. Continuemos. La música. Bien. Vamos a ver esto. Estoy entrenando a cualquiera, obviamente. Misión. ¿Hasta las cejas? ¿Leí bien? Wow, eso sí que está muy alto. Nope. Ahí sí. Pero el otro estaba un poquito alto, eh. Me llegaba a tirar de Ica para que me hacía mierda. A ver quién tenemos acá. Acá. Me acuerdo que había uno para llamar un vehículo. O sea, cualquier vehículo. No me acuerdo. Creo que era este el Pegaso, vi. Justito lo vi. Yo, pica mi teléfono. Fuck it. O sea, que tengo que ir a pata. By pit. By pit. By foot. No, by pie queda mejor. Spanglish. Pero era el Pegaso. ¿Por qué no me deja llamar a ninguno? Ah, no. El Pegaso creo que era para llamar a un avión, creo. O algo así. El Maze Bank. Mira vos. ¿Dónde está eso? No sé. Porque el mapa es enorme. Miren, el mapa lo tengo marcado todo, pero... Hasta que no encuentre en auto no puedo hacer nada. Ay, eso pareció que... ¿Qué carajos es un tren o qué carajos es? No me queda otra que correr hasta el fondo. Al fondo a la derecha, dijo. Bien. ¿Me servirá? No hay nadie en la zona, así que no creo que... Me disparen. Bien, me sirve. Perfecto. Porque me puedo subir, pero quizás no arranque o algo así. No sé. No sé si en este juego pasa eso o no. ¡Wow! No lo vi venir. ¡Venir! Esa es por no mirar al costado. Ahora sí. Bien, pero esto... Eh... Bueno, por lo menos me sirve para... Llegar hasta acá. Y acá robaremos uno. Dime tu carro, you piece of shit. Bye bye. ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? Stay down. Like a dog. There you go. Va a aprender a no insultarme. Ok. Opa. Eso pasó bastante cerca. Quizás la cámara se movió un poquito. Tiene bugs el juego, pero... Por lo mucho que vi, no muchos tiene. No... No es tanto que tenga. Generalmente sucede cuando pasa online, más que nada. Por los servidores. Tardan en reaparecer, ese tipo de cosas, digamos. Pero todos los videos que veo, no pasaron tantas cosas. Tantos bugs así. Esto va a tardar bastante tiempo. Igual estamos para papear, así que no pasa nada. Bien, estamos por buen camino, de momento. ¡Epa! ¿Qué? Vi como que quiso doblar para el otro lado, pero... Me hizo lo contrario. Bien, no sé dónde vamos, pero... Vamos yendo para algún lado. Bien, llegamos al punto... Violeta. O Violet. Ahí parece que hay algo, ¿eh? Sorry. Sorry, mate. Acá parece que hay algo, ¿no? ¡Fuera! ¡Opa, opa, opa! Ya empezamos, ya empezamos, ya empezamos. Adiós, señor. Sacamos al otro del camino para que no nos revienten. Por si acaso... Ahí está, perfecto. Let's kill them all. ¿Dónde está? Ahí está. Perfecto, uno menos. Dos menos. ¡Ey! ¿Quién nos ha dado a muerte ese? Ahora sí. Por si acaso, doble tiro. Por si acaso, doble tiro. You go to hell. Apenas debemos moverse. Me verse. Moverse, quise decir. You piece of shit. No sé cómo funciona la mira de esto. Creo que desde ahí lo puedo pegar, más o menos. Bien, sí. Estoy casi en lo correcto. Porque hay miras que son diferentes. Unos que tienen punto de mira, obviamente, vos apuntás y el punto es la guía, digamos, para pegarlo en la cabeza o en la zona que vos buscás, digamos. Pero este, por ejemplo, tienes que guiarte por la flecha. Más o menos eso por los juegos de Sniper. Sniper Elite y esos juegos. Hay miras que son diferentes. Good bye. Good bye again. No nos puedo pegar. Ay, bien. Así como sale, se cae. Bien, eh. No sé si hay algo para agarrar acá, pero. Por si acaso, mato todo. Después de todo, ellos me dispararon a mí. Ellos empezaron. I kill ya. Tiré demasiado tarde. Ah, se corre. Bien. Boom. Headshot. Creo que hay otro. Al otro lado de la tienda. Iba a decir la casa. Sí, hay otro más. Dos parece que hay, ¿no? Está bueno el ruido que hace, ¿eh? Nada por aquí. Nada por allá. Perfecto, vámonos. Hmm. No, con Sniper me parece que estoy bien, ¿no? Por si acaso. ¿Qué lo rompió con la cabeza? I'm the Juggernaut, bitch. You fucker. Sí, es un poquitito más rápido con esto, ¿eh? Me arrepentí. Hay dos. Dos puntos, sí. Hay dos. Pensé que había uno solo, pero... Tenés que guiarte por el mapa, digamos, abajo. Dos puntos. Ponemos uno menos. Y ahora queda... Lo veo. ¿Qué de...? ¿Dónde está? Bien. Pero se va a parar de vuelta, ¿no? Sí, bien. Justito le pegué. Apunté bastante bien, ¿eh? No soy de los que juega este tipo de juego de disparo, pero... O sea, no es de disparo, el juego, obviamente. Es de aventura y tiene disparada y disparada, pero... Creo que de acá lo puedo agarrar bien. Ahí estás. Qué buen juego y qué raro que ese juego no salió de vuelta, ¿no? O sea... Lo que pasa es que hoy en día estamos acostumbrados al tema de remasters. Y ese juego debería ser remake. Y ese juego debería ser remake. Ya de paso cambiar la jugabilidad porque es un poco tosca, digamos. El juego no es malo, es excelente, pero... El gameplay tiene unos cuantos problemas en el manejo, digamos, más que nada. Bien. Parece que era un robo, una especie de robo, algo así, no sé. ¡Opa! Sí, sí. Era obvio. Creo que lo pueden romper al camión, ¿eh? O cualquier auto, de hecho. ¡Ah! Me pegaron. Me pegaron. Bueno, a menos me dejan cerquita. Va, más o menos cerquita. Estoy seguro que no me dejan usar el sniper dentro de la camioneta. Creo que no vi ninguna película de usar el sniper dentro de camionetas o de autos, ¿eh? Ahí está. Stay down. Stay down. Hay otro más cerca mío. ¿No puedo subir? No, está muy alto. Pensé que podría, pero no. ¿Dónde está? Ya lo veo, bien. Lo vi apenas cuando pasó, ¿eh? Está. Motito para llegar al auto. Creo que es el punto azul, ¿no? Imagino. Sí, creo que es este, creo. Si no me equivoco. Bien, continuemos. Como decía, nunca vi una película de disparos que usen magnums, snipers, pero desde autos. Sí, sí usan pistolas. Sí, pistolas solas. Creo que ametralladoras. Ahí aparecieron de vuelta. Ametralladoras creo que no tampoco, creo. Pero pistolas siempre. Siempre daría la cabeza. Salió. Salió. Perfecto. Bien Y ahora, vámonos Espero llegar bien Tiempo no tiene, así que Va, creo que no No, no lo veo el tiempo Pero imagino que el recorrido debe ser Largo seguro Van a venir de todos lados seguramente No se van a quedar quietitos Bien Mal Bueno, por lo menos fue un juego de prueba Espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente gameplay Adiós, Brando ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!